La comuna de Bichuquén se ubica en el extremo norponiente de la región del Maule. La belleza de sus numerosos cursos de agua y su frágil ecosistema, que alberga una de las reservas de biodiversidad más importantes del país, se complementa con la cultura de sus habitantes. Herederos de una rica historia, supieron incorporar elementos de otras culturas para su beneficio desde tiempos inmemoriales. Con la llegada del invasor español ocurrió lo mismo. Muchos elementos y costumbres traídos desde España fueron adoptados y reformulados, pasando a formar parte del patrimonio cultural local. Uno de ellos fue la guitarra, la que junto con la forma musical de la décima, introducida por los curas doctrineros para facilitar la evangelización, dieron origen a una de las tradiciones más bellas de nuestro campo. Las cantoras de Bituquén 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 Feliz en mi corazón, nos encontramos felices Feliz en mi corazón, nos encontramos felices Nos encontramos felices Feliz en mi corazón Nos encontramos felices Feliz en mi corazón Si no te gusta mi amor, la muda sin te perecer. Si no te gusta mi amor, la muda sin te perecer. La muda sin te perecer. Aprendí a cantar yo, digamos, que era una tía mía, que cantaba, y yo chiquilla, como me había cantado. Y ahí aprendí a cantar. Nadie enseñó. Lo que hay que hacer. No hay que irnos usando ese perecer bien de cuándo dicho. ¿Y sabes cómo hacían las guitarras que nosotros usábamos? Los ponían en un horcón, así como esta rama, le ponían una hebra de alambre de esta de viña. En serio, uno le ponía dos botellas arriba y dos botellas abajo. Y me cerraba mi alma a cantar con ese alambre. Y me acuerdo yo que los viejitos le decían, esta chiquilla te va a salir cantora a mi mamá. Y así, guapo. Con unos alabrios y una, ¿eh? Me le caían todos los botellas. ¡Llora por mi guitarra! La cantora, al igual que otras mujeres del campo, no tienen dedicación exclusiva al canto. Se trata de mujeres multifacéticas, que combinan su arte con el de cocinería, agricultura, madre, dueña de casa, y un sinfín de otras actividades asociadas al mundo rural. Cuido dos abuelitos, que es mi suegro, y otra abuelita, una comadre, madrina también, de matrimonio, que tiene 98 años. Y ahí yo me las arreglo durante el día, y tengo un par de horas para hacer harina, hago mote. También le hago el trabajo al celar. También tejo el crochet. Y esas son mis terapias. Y también el embatrado en silla. Y así pasan los días. Me le hacen chico a veces. Y esta otra es para las mujeres. Esta se la voy a cantar a las mujeres. Pero no tan torpe como yo. Esas que tienen valor, esas que tienen fuerza, tienen garra, tienen... Y todo, yo no... ¿Y cómo se llama esta? Salió Manuel de su casa. ¿Salió Manuel de su mamá? También era de mi viejita esta. También la escuchaba ella. No sé si al final le faltará algún pedacito, pero... Salió Manuel de su casa, Un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana. Salió Manuel de su casa. Un lunes por la mañana. La mujer quedó pensando... ¿Cómo quitarle la vida? La mujer quedó pensando... La mujer quedó pensando... ¿Cómo quitarle la vida? Y Manuel como sabía... Volvió con susto a su casa. Y Manuel como sabía... Y Manuel como sabía... Volvió con susto a su casa. La mujer en su silencio... Dijo, llegó mi marido. La mujer en su silencio... Dijo, llegó mi marido. Rúpido, lo que se quede dormido Lo que se quede dormido Lo mató y quedó a mi gusto Lo que se quede dormido Lo mató y quedó a mi gusto Ay, qué valor de mujer, de ver cómo le clamaba Ay, qué valor de mujer, de ver cómo le clamaba Se le calgaba los pies, y al hombre lo desgollaba Se le calgaba los pies, y al hombre lo desgollaba Déjame, querida esposa, déjame pedir perdón Déjame, querida esposa, déjame pedir perdón Durante incontables años, estas mujeres cumplieron un importante rol social aportando música en un mundo de donde no existía la radio La señora Carmela, la más que conocí yo, cantar Cuando era joven era buena para cantar Era, buscaba para cantar a los angelitos así Para cantar a los divinos Como les digo, era buscar por todos lados, señora Igual que cuando estos caballeros, cuando salieron, la sonriaban así La buscaban de propio, la llevaban para que las cantaran por ahí en el cerro No había radio, no había grabadoras, no había nada Así que, ya tenía que trabajar mucho uno para rebundar a hartos fuertes Ahora, no necesitan gente de esas para cantar ahora A los divinos lo más que me gusta cantar A los divinos le puedo componer palesqueras Palesquera es canción de a los divinos Incluso, que hasta las oraciones que uno reza Yo se las canto entonadas El árbol que Dios plantó Todo lleno de victoria El árbol que Dios plantó Todo lleno de victoria Y la tierra que le echó Fueron ramos de la gloria Y la tierra que le echó Fueron ramos de la gloria Estas palabras habló Para volverse cristiano Estas palabras habló Para volverse cristiano Más como el hijo santano A sus discípulos te aman Uno en uno lo llamó Y dos en dos lo gritó Y de que juntos los tuvo Cena de gloria le dio Y de que juntos los tuvo Cena de gloria le dio Y después de haber cenado Te pregunta estas palabras ¿Cuál de usted de mis amigos Morirá por mi mañana? Cuál de usted de mis amigos Morirá por mi mañana Antes se le cantaba Mucho a los angelitos Bueno, todavía en realidad Se les canta Porque cuando muere un angelito Siempre hay un canal Y él les canta Por lo menos no hay muchas lágrimas Porque dicen que al angelito No se le debe llorar Al último angelito que fui yo Udieron muchas lágrimas Yo les decía que no Que la guagua había nacido Como a cinco meses Hermano iba a llorar Claro que sus padres Sus hermanos Las cantían igual El último angelito que le canté Yo fui Lo que sube Lo que suerte Lo que suerte Milagro, santa la angelita, que para el cielo te fuiste, que para el cielo te fuiste. A rogar por padre y madre, también por los abuelitos, y también por los abuelitos. La Virgen Santa María después de Virgen fue Madre, después de Virgen fue Madre. Tu niño tan hermoso, que ni al sol ventaja le hace. Tu niño tan hermoso, que ni al sol ventaja le hace. La Virgen con San José, se hayan contentos los dos, se hayan contentos los dos. Personaje infaltable en toda actividad social y productiva, la cantora cumplía un rol social de importancia en el mundo rural, constituyendo un oficio reconocido y recompensado. Mi abuela era cantora. Cantaba en la... ¿cómo se llama? Cantaba en las ramas. Le cantaba a los angelitos, salía con mi papá a cantar. Cantó a los adivinos. Y donde recibían la plata, o sea, era por plata, por dinero, que ella salía por necesidad. Y recibían la plata aquí en la guitarra. Porque ahora se pasa el sombrero, cualquier cosa, ¿no? Pero a ella le echaban un billete aquí dentro de la guitarra y le pedían tal canción. Y ella se las tocaba y ahí pagaba lo que habían pedido. Ponían un sombrero, sombrero que le ponían a la gente y hacían una coleta, hacían la corrida y recogían alta plata. Ahí les pagaban ellos, hacían una coleta para pagar. Y ahí hacían... Todos los que llegaban ahí, cuando uno, como pudieran, como tuvieran, se sacaban el sombrero. Para las cármenes, especialmente la gente de los fundos, la gente rica que tenía fundos, buscaban gente para que cantara lo adivino y bien pagado. Y muy valorizadas las cantoras antiguas. Aprendí, salía a cantar para ir a la funda. Me debían buscar, me debían dejar. Y ganaron buena plata. Te lo sé. Te lo sé. Te lo sé. ¡Gracias! Música Música Tratándose de una tradición oral, su transmisión de generación en generación se efectuaba en el seno familiar, por parte de madre, tías y abuelas, o en forma espontánea, gracias al interés y la atenta observación de sus mayores. Yo estaría así cuando he escuchado porque mis padres se celebraban los días de ellos, los cumpleaños, todas esas tareas se las hacían ellos. Y yo, una chiquitita, por allá escondía, y yo de todos los cantos y cantos los aprendí. Pero estaría así, una lolita chiquitita. Yo aprendí así, una tía que cantaba antes, antes donde la oía a cantar yo no. Donde la oía a cantar ella venía a la casa, y yo la oía a cantar y así yo tomé la guitarra y me puse a cantar. Lo que escucho yo no solo aprendo, porque me queda grabado. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido así. Si es para rezar, yo aprendí a rezar, pero con lo que yo oigo, aprendo. Viva los novios y padrinos, viva los acompañados. Viva los novios y padrinos, viva los acompañados. Viva el momento que fue el matrimonio informado. Viva el momento que fue el matrimonio informado. Y ya se cumplió. Ya se cumplió este destino que se habían de juntar. Ya se cumplió este destino que se habían de juntar en un paraíso igual. vivan novios y padrinos en un paraíso igual vivan novios y padrinos y por fin que se ha juntado un lucero y una estrella y por fin que se ha juntado un lucero y una estrella como tan linda y tan bella va a iluminar un estado como tan linda y tan bella va a iluminar un estado vivan novios y padrinos vivan los acompañados vivan novios y padrinos vivan los acompañados si bien gran parte del repertorio consiste de canciones antiguas aprendidas de los mayores algunas cantoras también crean canciones nuevas basándose en el acontecer de su entorno social yo me baso que tengo que saber la vida de una persona saber más o menos conocerla o el tema que se trata si la despedida, si algo ahí la voy componiendo yo buscar el significado a lo que voy a decir y que me convenga también como o así deben estar una persona que componen tendrían que tener esa idea es una cosa que le nace a uno de corazón que aprende solo ahora le cambiamos música música que fue en serio antes me defendía y yo tocaba, sacaba canciones música que fue en serio el oro tiene valor los diamantes y el dinero pero no tiene valor el que trabaja de obrero sudando desolazón en un banco aserradero los hombres y las mujeres todos llenos de bondad su vida es muy diferente al que vive en la ciudad los niños son inocentes y no saben de verdad en el invierno lluvioso no se puede labrar a orillas de una fogata yo escuchaba platicar que linda es la chabelita del banco de malestar entregué toda mi fuerza mi vida y mi juventud y los días más hermosos los llevo como una cruz de dolor y de triste así me pagaste tú aserradero ambulante me despido ya me voy tú siempre tienes repuesto pero no mi corazón me siento cansado me siento cansado y viejo casi listo para el panteón existen también creaciones que versan sobre las vivencias particulares de estas sacrificadas mujeres estas canciones que yo hago ahora empecé pocos años a hacer después que ya se fue mi segundo hijo que murió de 20 años ahí empecé a con rabia, con dolor como le digo empecé a hacer estas cosas no sé pues las hago mal las hago bien pero yo me siento feliz yo me siento bien así y esta se la hice a mi viejita que no me acuerdo muy bien tengo que volver a los lentes y vamos a ir con el papelito mientras yo esté en este mundo con pena recordaré mientras yo esté en este mundo con pena recordaré el año de 2005 mi princesita se fue el año de 2005 mi princesita se fue el 25 de junio mi viejita se murió el 25 de junio mi viejita se murió dejando a sus nueve hijos en un profundo dolor dejando a sus nueve hijos en un profundo dolor muy corta fue su agonía muy grande fue su pesar muy corta fue su agonía muy grande fue su pesar al saber que ella se iba nos tenía que dejar al saber que ella se iba nos tenía que dejar si bien durante siglos el campo de la zona central de chile se desarrolló acompañado por la voz de las cantoras con el correr de las últimas décadas esta situación ha cambiado en forma acelerada y dramática anteriormente en los campos en los pueblos también pero más en los campos se hacían cálmenes el día de las cálmenes se mataban pavos se hacían porotos con motes de maíz las cazuelas de pavos se preparaban un fuego grande y ahí la gente con escopetas las llenaban con pólvora con cosas así y disparaban harta bala y ahí las viejas antiguas todas cantando a lo divino todas cantando a la Virgen del Carmen estos cambios se deben fundamentalmente a la intervención de agentes externos que han modificado drásticamente los patrones culturales de los habitantes del mundo rural para las cálmenes para las trillas tocaban ellas pura guitarra pues si no había sino que no había nada no había un radio no había una grabadora nada pues en esos tiempos en esos años no había nada nada más que era esta guitarra nomás era el toquillo de la guitarra nomás únicamente yo no había nada más que llorar que llorándola dejé Allá hay que llorar, que llorando la dejé Allá va, ya buscó, ya buscó, la vengo ahora Allá va, no sé si, no sé si lo encontraré Allá va, y una tres, una tres te va a lo meter Y a tu ventana llega, allá va, y una paloma Trátala con cariño, allá va, que es tu persona Trátala con cariño, allá va, que es tu persona Trata que es tu persona, allá va, palón del monte Y el cazador la guarda, allá va, de sur a norte Y el cazador la guarda, allá va, de sur a norte Trata del sur a norte, allá va, palón del monte El aislamiento geográfico que contribuía a la preservación de la tradición fue vulnerado por los medios masivos y sus referentes culturales ajenos El cambio más drástico para el mundo rural fue el fin de la sociedad sustentada por economías agrícolas y su reemplazo por la dependencia forestal Esta transformación implicó el fin de las faenas productivas del campo chileno y de las festividades asociadas a este Aquí en esta era, nosotros, que era era antes chiquera plantejera, albergera, que se sembraba en el beca se va, se chillaba en esta era menos mal que todavía se note el ruedo de la era y eso se producía aquí, en esto se quedaba una cantora en el medio después, por ahí, le voy a decir se quedaba una cantora con una guitarra después las cuecas al lado los bailes, chileno y un chico de vino y la gente aquí métanle a los quietos y métanle Ahí se cantaban cuecas, no te creo que se cantaba en la palma en la misma era, iban a cantar una cancion Antes se cantaba cuecas y la ponían a uno arriba y una palma de trigo así eran los cantos antes, en la antigüedad Se pagaban en cosechas, en trigo por almuf, por el día de hacer, por ejemplo ya a una cantora se le pagaban cinco almufs de trigo, cinco almufs de poroto así, por cosechas o pavo se le regalaba a las cantoras el pavo más bonito Esta zona que se declararon zona forestal y se forestó todo y se terminó la agricultura No quedaron superficies de terreno para sembrar buros pinos La gente se fue retirando de sus campos se fue forestando porque quedó entre medio de los bosques y se han ido bajando a los pueblos y las trillas, y si se terminó la agricultura ¿qué se iba a trillar? Nada Otra consecuencia asociada a esta transformación es el despoblamiento de los campos y la migración a la ciudad Ahí hay miles y miles de cabezas de ganado y los cerros puras de agricultura y los planes, todo y después ya no, pues ya después se empezaron una forestal se empezaron a tener los ganados y... y la gente como se empezó a ir entonces los hijos ya llegaban a grandes ya querían ellos tener su plata y ellos... se empezaron ahí pues en todas las familias pasaba eso que los niños crecían y se empezaban a irse para afuera a trabajar La rapidez de estos cambios ha provocado la pérdida de conocimientos asociados a esta tradición Uno de ellos es el de la afinación de la guitarra técnica característica llamada afinación traspuesta Yo no sé tocar la guitarra yo se rengueba así nomás pero... no la así nomás y ahora ya a estas alturas menos vamos a aprender No obstante la progresiva pérdida de conocimiento siempre subsiste el interés de perfeccionarse Acompañamos a Uristela a visitar a la señora Herminia para aprender a afinar sus guitarras a la manera tradicional A pesar de los esfuerzos de estas mujeres la tradición que cultivan tiene un futuro incierto Que ahora no va a quedar ninguna de las viejas de las antiguas que habíamos ninguna va a quedar todas van a fallecer y van a quedar con las puras grabaciones y nada más No sé Ahí me pillan No sé Bueno que las cantoras ya han terminado tantas buenas No sé qué es lo que pasa Porque ya se están determinando la... digamos que la vieja antigua ya y al final ya muriéndome yo o la Carmela ya no va a quedar nadie de la antigüedad para cantar No me lo imagino Pienso que no se va a seguir no se va a tomar en cuenta o bien que tiene éxito otra vez De mi familia ninguna aprendió De mis hijas No les gusta Yo me había dejado parte que no hayan dado pero Oye ¿qué saco yo cuando no quieren que niñas a aprender? Saco ninguna cosa Si no les gusta no les tiro para eso Mala suerte mía no hago Yo les digo que ahora para la cuestión de los rezos cuando yo me muera nadie va a rezar voy a grabar un cassette de rezos para rezarme yo misma cuando yo me muera Estas mujeres han dado vida y alegría a nuestro mundo por incontables años por eso es muy importante que valoremos nuestras tradiciones que mostremos nuestro aprecio por quienes las cultivan y que aprendamos de ellas para que nunca en estas tierras se apague su voz En el palacio de Adán cantaba al divino Señor predicando la pasión todo lo que lo ha cumplido que nos salen en las cartas